Música Romantic Style in the World En la monarquía Master Bombo Gangster El Flexi Niga Y ese es Nigo Si es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero Baby te quiero Te quiero Ay, como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarles, es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración existiría esta igualdad Tú, que me haces soñar y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar Que eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby No te imaginas la falta que me haces Por eso veo que tengo cerca Me muero por llamarte Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que me he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, de noche y 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 de noche ¡Suscríbete al canal!